Hola Hola que tal amigos de YouTube y comunidad de Xbox Estamos en un nuevo directo Estamos con Rollins y Luis del Guapote Vamos a estar jugando unas cuantas partidas Doy gameplay por favor Ah, doy gameplay El forever we por favor El forever El forever El forever Pues se empieza el ever Ya voy Ya voy Al 4 new DLC cars Ya están disponidos unos caros gente Así que si quieren comprarse unos caros Ah, no lo compren, pues ni juegan Ah Ah Ah, yo no más me voy a comprar uno Bueno, no más me compré uno y tengo compensado comprarme uno jamás Yo también me compré uno nada más Ya no me voy a comprar uno Tiene que comprar uno Porque, pero no me voy a comprar uno No me voy a comprar uno Ya no me voy a comprar uno Ay no me voy a comprar uno Comprar tu pendeja de esto, no entes bien Si lo ponemos wey así, ya más bien no te compraste esto, ya te disto wey ¿Por qué pendejo? Yo tengo mi... Mis gastos así Eh wey, desde que estaba ladre y ladre wey, que este pendeja te doy por... Hola wey, que la mierda Pendejo Una cosa, una cosa es que tenga gastos wey, y que no me haya agarrado la puta tan diferente de crédito cuando lo compraste Y a mi me agarró wey y se lo cogió en la puerta de atrás ¿Pero tu puta jefe? Tu puta jefe ¿Qué patiente? ¿Tiene las tarjetas? ¿Qué patiente? ¿Tiene las tarjetas? Hay no groserías en comunidad de bots Sí, sí, es verdad Acabó que ya le fue Play 4, está bien No, caray No, nomás es bots y PC Es box system Ah, y pocket, y pocket edition Sí, 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 celular por favor Ah! Hay trinta Android Ayer Ah, vieja... Este celular recomiendo a mucha tapa que novie Es box system Más mía, es bueno. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, chavales? Compañero, es que yo... Ah, no. ¡Ah, caray! ¡El guapote! ¿Cómo está? Sí, es hecho, la verdad a mí me encanta. Me pone muy contento que estés de regreso en YouTube, la verdad. No, saludo, no importa, pero bueno. Ah, caray, ¿cómo que me va a salir? Sí, es hecho. Es raro, es que está hecho. Es raro, es que está hecho. En realidad me ha gustado más en el otro que hacía yo. No. Es que se escucha muy raro, el otro me gustaba más porque... Es que te debes de cocinar. Ah, me metí en más candela. Como que... Así como que más activado que tu favorito. La entrega... Y ahora mismo es como está. Ah, caray. Yo no me acuerdo. Acabé donde está el delencio. ¿Qué pedo? Pensaba que era el delencio. No me acuerdo. Yo no me acuerdo. Es forever. Acabé, ¿qué pedo con el delencio? ¿Qué pedo con el delencio? Voy a rebotar. Yo respeto para un radar. No, compañero. Alón, depende. Me vale ver. No, vamos. Mira, 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 el delencio. El delencio. Perfecto, oye. La verdad es un gran regreso de aquí de nuestro compañero. Creo que... ¿Entonces fue yo o tú brincaste, güey? Yo brinqué, güey. A hacerle neta, güey, yo no me olvide de repente. Elí para allá, güey. Para adelante, estrada, güey, güey. Oh, wow, bueno. Oh, wow, la verga, la verga, la verga. No, güey, a la verga, la verga. No, 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 güey. Y el del forever. ¡Qué caray! ¡Qué bueno de movida, güey! ¡Qué bueno de movida, güey! ¡Qué bueno de movida! ¡Qué bueno de movida, güey! Mira, mira. ¡Ah, el fue justo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Ah, cabrón, no empuje. ¿Qué le mueve? ¿Qué le mueve? Sí, por detrás. El... El rally que llega al forever. No, no, no. ¿Cómo que me la moví? Sí, güey. Mira. A mí me escritaron a la grandiosa rancha. Sí, güey, me movió. Ah, cabrón. A mí me empujaron, güey. Me la moví. Me la moví, güey. Me la moví, güey. Me la moví. Ah, cabrón. Es lo que cuesta, güey. Me la moví. Ok. El rally es ya. Desviada a sus caras ladrón, güey. El rally es el rally. Está bueno. ¿Qué es esto? A ver, sí, que se cojó. Ah, güey. ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Ah, güey! ¿Ya viste? Ya viste, güey. Que el rally se hizo con la pasta bien, güey. ¡Ah, esto! ¡Ah, esto! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Y de ahí se mandamos el pase, güey. Salas. El churro, güey. Tiraba al centro, güey. Ya se, güey. Es como que cayéndose, güey. Es que no se siente el churro, güey, man. No hace falta ver más. No mames, se desconectó el mando, güey. Ahí les va al centro. Ajá. A huevo, forever, güey. Mi centrazo, tira, chica, tío. Centro, mira. Centro, compañero. El ball forever, güey. El ball forever, güey. Y para otro, para otro, este... El ball forever. Para otro lo voy a grabar, güey, para otro porteo. O mañana voy a tener un video. Grabo, ruta, ruta. Es que se ve mucho que vamos a perder. Es que ya llevo... Es que ya llevo... Es que ya llevo mucho, güey. Ya llevo a mano. Sí, ya llevo a mano. Me grabaría como directo, güey, pero se va a caer la mamá. Oh... Por el huevo. Hashtag en los directos, güey. Marcos, ¿qué? Mauricio Cruz. La mora. Bienvenido al directo. Bienvenido al directo. Bienvenido al directo, amigo. O sea, bienvenido. Un saludoce para él, güey. Eres salud... Eres saludado por el Dianne Floyd. No, 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 no. No, 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 no. Ese... Otro high trick, güey. El Prime, güey, se conectó. Ah, se lo robó el lado. Ah, ya lo robó el lado. Ah, güey. Estaba. Ya está. Cada día que me conocen, ah, güey, me cae a la madre de eso. No quiero ser nada chingada de madre. Y, ya está. tardó, ya está. Y, ya está. No, no, no. Tengo que ir a la madre, se levantar. Tengo que ir a la madre de eso. Casi desvié a todos, ¿no? A todos desvié, ¿verdad? Ayuda a la tisera Desvié a ese, wey Y luego de ahí, wey, me llegó otro Me explotó, me expliqué todo, wey Me estaba explotando que se cubre la palma Ah, wey, wey Y capitalista Jajajaja Me paró el churro Me refiero al goles Ah, qué pedo Hashtag forever, ocho goles Ah, caray Hashtag, el doy le pasó al El doy le hace tres palaces del otro lado Y se lo apagó el mando, wey Mmm, se me apagó el mando, wey Bueno, ahorita que ya lo quiero hablar Eh, el mando se apagó el mando Te haces, wey Te haces, wey Ja Ya te la sabes de que está, wey Cuando te ocupes algo, ahí me dice, wey Vale Jajaja Es más, mira, vamos a desviar este palo ¿Se vieron, wey? Se la pase al forever, wey Jajaja Jajaja Se los desvié a todos, wey Se los desvié a todos, wey Se los desvié a todos, wey Jajaja Cállate Jajaja Cállate Jajaja 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 Vamos por la revancha No sé, si te estas viendo la remontada que que hice la otra vez, Rawlins Cuando La de, que nos metieron 3 goles Y luego metí 6 Mucho Ahaha Ellos en menos de 1 minuto 50 nos metieron 3 goles, y ya después de pasando de 1 minuto 49 nos metieron los goles, y ya pasan del 1 a 50, yo metí 6 hasta el minuto 4 y algo y tú metiste el otro. Y hola que tal a todos amigos amigos de YouTube, para grabar, ya aprendí la capturadora la capturadora que pasa chavales 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 no mames idiota we Se puede remontar de pica we Se me apagó el mando De vuelta, putado Ya cerró la batería, putado Ahí, ahí, me voy a tapar Es que putado No, güey No, güey ¿Quién la desvió? ¿Quién la desvió? ¡Pinche de un idiota, güey! ¡No mames! ¡Ese no es mi portería, ¿verdad? ¡Pedado, güey! Yo me pienso que no te dejo, güey ¡Pedado, se me acogó, güey! ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! Perdón No sé qué era el portería El chiqueteza no está jugando con nosotros, güey, ¿oyó? Bueno, yo así, ¿verdad? ¡Ah, qué pedo con el portería! Hashtag ruálca remontada, Bika ¡No mames! ¿Qué está, qué está? ¡Oh, nuevo! Bien, ha hecho una venta ya PINCHE HECHO Te pasé la frente Te pasé la frente Yo llegué primero No wey, yo llegué primero Porque la pegué primero y me dieron asistencia wey Oh Oh caray Mira, que mal No, 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 no No, no, no Cuatro partidos más que llegaban Este y otro Va, 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 va Y está así de El forever Ah cabroma Ah con que retomamos a estar viendo wey Estaba grabando el forever wey Es que yo no puedo grabar con tweet wey Porque Te das de cuenta que No wey Están usando la pantalla wey Pero Están usando la pantalla Ah, ya están usando las... Es que la pantalla cuando se marcha un día es borracha. Como dos meses está aquí. Pero... Pero tranquilo. Pero no agarra... O sea, megas de cargo. Lo que me refiero. Es diferente. Pero para la partida? Me va a dar la... No, güey. No me da la... Hace rato estuve grabando con el DJ, güey. Y no... Estuve grabando con el DJ hace rato, güey. Y no mames, a cada rato el puto. Se me quedó el letrero, güey. Se produjo un error, güey. Qué pedo, Edson, cortó la movista. Espacio. Ah, cabrón. Qué pedo. Qué pedo. Qué pedo. Qué pedo. Es cuando ya pueda... O. Buena noche, güey. Está la madrugada, güey. Qué pedo. Pues ha hecho un buen partido, uno malo. Y ahorita vamos a poner un partido excelente, ¿no, amigo? A ver qué sale. Es cuál el tercero. Es que el... 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 Ya no era feo, güey. Ya... Ya... Ya borré el archivo. De mi pasión. No, güey. Es que también. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Acá entresan el otro partido. Ajá. Ajá. O. Qué bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Aguantas donde se compran los coches? Ah, ya, ya empecé la partida. Ya empecé la partida. Ah, ya empecé la partida. 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 Voy a cenarlo. ¿Está en Rally? ¿Pase? Sí, está en directo, H. Ya empecé la partida. Sí. Ahí está el botón, ahí está el botón. Oh, qué pedo. Ah, qué loquito. Ay, ahorita juegan otro partido conmigo, H. Es que no pude empezar a grabar, güey. voy papu ay no encendiera capturador ahorita yo voy a acabar este ahorita seguimos con el relance por eso por eso ahí está déjala pendejo idiota es que siempre tiene la maldita maña de que te vas con la pelota a pegarle a la pete mira no pasa nada sé controlarlo ahí está directo a la ganga ve midfield ve 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 no más que pede ahí va yo al final de una cagamada se dice a mi hu gosto Este partido es bueno, este partido es para ti, compañero Madre mía Vamos, ¿en serio? Por lo menos están viendo aquí No, ya se fue No, ya se fue Pero si está bien Ya lo he visto, ya lo he visto, está ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Se la ha seguido! ¡No! ¡Ay! ¡Forever! ¡Forever! ¡Se me desconecta el mando! ¡Vamos, puta madre! Es el carro, es el carro, es el carro ¡Quítate! ¡Sí! ¡Que la debo! Ya lo vi, ya lo vi ¡Wooow! Ahí está, ahí está ¡Ah! ¡No mames! ¡Ahhh! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Es el carro! Ya vienes, ya vienes Ya vienes ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ya la viste! ¡Ya la viste, Rolly! ¡Vamos! ¡Vive! ¡Vive que! ¡Ah! ¡Estoy ahí! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Val pase! ¡Val pase! ¡No pará! ¡Pamás! ¡Vamos! ¡No, papá! ¡Apate! ¡Pero pinche Ray! ¡Número! ¡Número! Yo fui a comprar la rata este ¡Y a Ray! ¡Y a Ray! ¡Ah, de veras Ray! ¡Ah, de veras Ray! ¡Ah, de veras Ray! ¡Oh, papú! ¡No, papá! No fuimos hasta allá, pero de todos modos la vi ¡No, no, no! ¡A huevo! ¡Ahí vengo, vengo, papá! ¡Ah, de veras Ray! ¡De hecho! Llegué a las tías en mi casa ¡Míralo! ¡Qué bueno! ¡Ganamos! ¡Aquí le mates aquí! ¡Aquí! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Eso es modelo! ¡Bueno! ¡Este! ¡Aquí voy a dejar este directo! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Hashtag Nay Por Etio! ¡Adiós!